Hola artistas, soy Juan Miedes, vamos con el capítulo 13 de Watercolor Basic. En este ejercicio vamos a hablar de la perspectiva oblicua. En el capítulo anterior hablamos de la perspectiva cónica, que era con un punto de fuga, y esta, la perspectiva oblicua, es con dos puntos de fuga. Entonces, vamos a hacer, a partir de una fotografía, o sea, de una imagen real, esta casa que está, como veis, en la esquina, y vamos a ver cómo se encuentran en una fotografía donde está el horizonte y las líneas de fuga. Bueno, pues solo hay que buscar primero las aristas, y a partir de la arista, trazar la línea que va hacia el horizonte, mira. Vamos a trazarla. Lo que suele pasar casi siempre es que suele estar fuera, fuera del papel. Pero bueno, como os dije en el ejercicio anterior, esto no se trata de que hagáis siempre todo este tinglado, de dibujar las líneas con regla, sino de conocer cuál es el sistema, entenderlo, y luego ya vamos a dibujarlo, a partir de la fotografía, un poco, pues con una cierta intuición. De todas formas, en este caso, vamos a buscar la línea de fuga. El punto, los dos puntos de fuga, y la línea del horizonte, que lo... Vamos a ver. Esto sería la línea de fuga. Esta otra. Y vamos a sacar alguna más para encontrarla. Esta, por ejemplo. Ahí. Aquí sería uno. Aquí sería un punto. Voy a marcarlo mejor. Y vamos a buscar el otro lado. Podemos usar esta, esta línea. A ver hasta dónde va. Ya veis, una queda muy cerca y otra queda muy lejos, según dónde esté, o donde pongamos los puntos de fuga, el dibujo va a cambiar mucho. Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no llegamos hasta el punto de fuga. No sé si se ve. No sé si se ve, se sale de la cámara, incluso de la imagen de la cámara. Aquí sería una. Aquí sería una. Aquí sería una. Y esta otra. El otro punto de fuga. Ahí. 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 No sé si se ve en la cámara. No sé si se ve en la cámara, a ver. Ahora. O sea, una aquí, muy cerca del papel y el otro aquí. Ahí. Y la línea del horizonte va de un punto al otro. La línea del horizonte sería esta. Voy a trazarla también. Ahí. Bueno, entonces vamos a hacer el dibujo. Ya tenemos los puntos de fuga. Esta perspectiva oblicua se empieza dibujando primero las aristas, las esquinas. Bueno, esta sería una. Esta. Y esta. Vamos a dibujar primero. Podéis hacer con la regla, con una escuadra. Tiene que ser vertical esta línea. Esta sería una. Aquí hay otra. Vamos a aprovechar para trazarla bien. Y aquí otra. Las esquinas. Tenemos que dibujar primero. Ahí. Bueno, pues esas son las que nos interesan. Y a partir de ahí tenéis que trazar buscando el punto de fuga. Por ejemplo. Aquí. La parte de abajo de la valla. Como os he dicho. Esto. Normalmente no lo vais a hacer con regla. Lo vais a hacer a mano alzada. Y un poco pues a ojo. No hace falta. No hace falta hacer todo así con regla. Es un trabajo. Un dibujo pues artístico. No es un dibujo descriptivo. De todas formas, en este caso vamos a marcarlo bien. Bueno, vamos a seguir trazando líneas. Buscando el punto de fuga siempre. Los puntos de fuga. Estos para aquí. Estos para allí. Estas líneas. Esta otra. A este punto. Estas. Para la izquierda. A la izquierda. El punto de fuga. Y la izquierda. El tejado. A ese punto de fuga. Esto vertical. El punto de fuga. La esquina de la casa en vertical, aquí va un tejadín y una chimenea, aquí la otra chimenea, el alero, a ver las ventanas, a este punto de la izquierda, vamos a marcar, por la parte de abajo lo mismo, así, y el resto de líneas verticales tienen que ser. Voy a hacerlo a mano, vosotros lo hacéis con la regala, si queréis. La ventana, la chimenea. El escudo de la casa, esto es un toldo. Una ventana, otra ventana. Estos pilares tienen que ser verticales también. Sí, ahí. Sí. Sí. La pica Vamos a ponerla también en perspectiva, hacia el lado de la izquierda. La pica La planta aquí con flores. La planta aquí con flores. La torre aquí. Un árbol. Otro árbol. Lejos. 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 Bueno, pues ya está. Primero trazamos los vértices. Este, este y este. Las líneas de la derecha, las líneas de fuga van al punto de la derecha, la línea del horizonte. Y las partes de la izquierda van hacia la izquierda, lógicamente. Se van a encontrar con aquel punto. Todas las líneas estas, todas. Las líneas de la derecha, las líneas de la derecha. Bueno, el capítulo siguiente lo vamos a pintar. Voy a trazar estas líneas del suelo también. Aquí. 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 Gracias por ver el video.